Bueno, aquí me tienen ya, ya salimos de la escuela, ya los fui a recoger, ya no hay casi nadie aquí, ya todos salieron corriendo por sus casas porque hay papás que tienen otros niños en otras escuelas, entonces las personas que miraba yo la vez pasada aquí, pues no las veo supongo que, no sé, están cansados, es que hoy es caliente, es un día caliente dijeron que hoy iba a estar un poco alta la temperatura, pero me extrañan porque cuando es así no vienen los niños a la escuela o los mandan temprano, pero esta vez no pasó así, pienso que a lo mejor es porque es primer día de clases, a lo mejor fue por eso pero pues ya estamos aquí, ya vine a traer a mis hijos, ya ahorita ellos están terminando de comer su merienda es que le mandé en la mañana, tal vez no tenía mucha hambre o comieron bien allá, hasta ahorita los están terminando y mi hija también está aquí, entonces les digo yo, vamos a estar un ratito aquí debajo de este árbol está bien bonito, bien frondoso está bien frondoso, así como lo ven está corriendo aire aquí está mi niña aquí está ya ven terminando de su sus papitas, como dijéramos en español pero son sus chips ahí está terminándolo y vamos a estar un ratito aquí nomás y después nos vamos a ir porque la verdad yo me siento un poco agolorada y tengo hambre como no almorcé, solo desayuné y ahorita no almoré, ya me dio para que se me quite la hambre y ya pues es hora de mi almuerzo venían bien activos, ahora van todo desganado mami ¿qué pasó? ¿está cansada? ¿está cansada? ¿está cansada? ¿debe? ¿le va a ayudar? venga mi amor aquí hijo, aquí hijo, aquí en este mamita vamos mami venga chico venga chico ok, sudase mi sudase papá ya llegamos al carro vamos a subirnos y vámonos pues camine hija mía está caliente, voy a prender el carro ahorita, ok está caliente está caliente se siente eso hay vapor y como en concreto pues se siente más todavía eso siéntese, vámonos ya estuve, ya te arrastramos un poquito después se abren las ventanas siempre cuando el carro está muy caliente es recomendable bajar las ventanas para que cuando salga el aire frío disperse y saque un poco lo que se acumula aquí o sea, algunos de lo que es el carro, vamos a decir lo tóxico del carro le pueden ambientar eso, sacarlo porque no se calienta demasiado es todo lo que es plástico está quemando y entonces no viene a engalar todo eso lo recomendable es ponerlo abrir las ventanas y después pues mande el aire ahí para él ya, ya mi hijo ya, que se bajaron ya, que se bajaron no arranco pero si no se ponen el cinturón yo no voy a arrancar aquí nos quedamos ya estamos listos nos vamos para la casa lo bonito es que no tienen tarea no les dieron trabajo todavía ponemos hermanas pienso que no les van a dar así no hasta la otra semana y que descansen otra semana de hacer tareas por qué venir a la escuela ah no, si bueno, de hecho ya casi se va a terminar solo vienen por dos, tres días miércoles, jueves y viernes pues el lunes no van a tener clases porque pues va a ser feriado acá se veis que no tienen clases y van a descansar y bueno, que no tenemos que salir en la casa y se veis que no tienen clases como les decía que traigo hambre como les decía y tenía pues unas un poquito de de relleno ahí de empanadas y pues dije yo voy a hacer unas empanadas así rapidito y como ya está el relleno ya solo de freír unas dos que tres empanadas ahí para que para quitarme el hambre y ahí tengo que voy a ver si sigo cocinando las empanadas así o voy a hacer otra comida todavía no lo sé tenía ganas de hacer un un pescado un salmón un salmón horneado tenía ganas de hacer un misalmón pero se me olvidó sacarlo del freezer y está frisado entonces ahorita mejor me voy a hacer unas empanadas a ver que tal me sale y aquí como pueden ver así las así las preparo yo ya tenía la mi mi relleno preparado le eché más carne que que papa no le eché mucha papa tiene más carne las empanadas se ven así fáciles de hacer pero si lleva tiempo hacerlas las empanadas siempre que las hago termino matadas me lleva bastante tiempo y eso que se ven así como que como si nada pero si ustedes se lleva tiempo porque hay que sazonarlo hay que hacer espelicar el pollo y todo eso y no sé cómo hace gustado esas empanadas pero yo les he hecho yo le he hecho papa le he hecho ajo cebolla y el pollo y zanahoria y zanahoria eso si le he hecho zanahoria por eso se ve ese colorcito le he hecho zanahoria para que salga un poquito así como que eh aguadito le echo un poquito de salsa de tomate para que salga para que salga por dentro jugoso aquí está un poco frío está fría la la pasta porque como la tenía en la refe entonces por eso se me ve así pero ya cuando se calienta se pone por dentro se pone así como que y aguadito ya se mejora se le mejora la textura no voy a creer que se quede así todo tieso no ya pues ahí las tengo por esto solo hice cinco nada más va a ser unas diez nada más y ya pues cuando estén saliendo vamos a ver ya las tengo ya friéndose y esto ya casi está listo que ricas se ven los saquen vamos a picarle su repollo y vamos a picarle su repollo y vamos a lavarlo y vamos a lavarlo y vamos a quitarle las bacterias que ya están saliendo las primeras no hice mucho, solamente aquí tengo solo 5 tal vez voy a poner otras 5 más ya, no voy a hacer tanto bueno, ya terminamos digo terminamos porque ustedes me estaban acompañando ya tenía este salsita lista también ya solo de ponerle las empanadas y ya a comer, se ha dicho miren, así como me quedo mi plato de empanadas no voy a ser experta, pero hago lo que puedo ahora sí, a comerlas es tan riquísimo buenísimo falta algo muy importante el queso lo he hecho a su quesito hacia arriba pero se lo estaba olvidando del hambre que tengo ya no me estoy acordando que le falta yo he visto también que le echan perejil casi le he hecho a la rama entera yo lo piqué pero no lo piqué tan bien con perejil le da otro sabor 5 y 20 ya terminé de comer ya lo voy a comer algo a mis hijos ahorita y pues no vamos a trabajar vamos a ver si podemos grabar allá en el trabajo sino pues esto nada más les cuento esta fue mi rutina del día de hoy ir, venir, llegar, regresar todo esto es cansado es cansado estar así salir a trabajar venir otra vez pero no hay nada imposible es algo que pues podemos aguantar muchas personas lo han hecho y lo hacen muchas mamás también que llevan ese mismo estilo de vida con el corre-corre con sus niños la verdad mi respeto es para ellas porque no es fácil no es fácil a veces si come algo uno pues le da tiempo y si no pues otra vez salir corriendo para el compromiso pero ahí vamos ahí le vamos dando de veras que aquí lo que sale todos los días solo es trastes y basura había dejado ya mi basura ahí seguro ya había terminado el video pero no me faltaba todavía no me faltaba limpiar esto no me ha limpiado ahorita continúo con lo demás